¡Hola niños! ¿Cómo están? Volvimos nuevamente con Mina a traerle otro juego entretenido para que practiquemos en casa. Vamos a hacer el día de hoy trabalenguas. ¡Trabalenguas! ¡Qué difícil! Pero sé que ustedes lo pueden lograr. Vamos por el primero. Ya, Mina, vamos practicando. El primero dice Toto toma té, Tita toma mate, y yo me tomo mi taza de chocolate. Otra vez. Toto toma té, Tito toma mate, y yo me tomo toda mi taza de chocolate. Ahora lo repiten ustedes. ¿Ven? Se cuesta, hay que practicar. Toto toma té, Tito toma mate, y yo tomo toda mi taza de chocolate. Segundo trabalenguas. Vamos a practicar. Este trabalenguas es muy antiguo y lo conocen los papás. Estoy segura de que los papás lo conocen. Pablito clavó un clavito. ¿Qué clavito clavó un clavito? ¿Qué clavito clavó Pablito? Pablito clavó un clavito. ¿Qué clavito clavó Pablito? Bien, practiquenlo en casa, junto con los papás. Y el último trabalenguas dice así. Pedro Pablo Pérez Pereira. Pobre pintor portugués, pinta paisajes por poca plata para poder pasear por París. ¡Ay! Es muy largo, pero podemos practicar y así nos entretenemos y vamos jugando. Pedro Pablo Pérez Pereira. Pobre pintor portugués, pinta paisajes por poca plata para poder pasear por París. Muy bien, vamos ejercitando. Cuando nos veamos en el colegio, vamos a seguir practicando. ¡Chao! ¡Chao!